¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. Y hoy me encuentro en el techo y quería mostrarles antes de empezar el video del día de hoy que nos encontramos en el estado de Naucalpan. La verdad es que está bastante lejos y un poco complicado llegar a esta zona. Yo me hago dos horas aproximadamente viniendo de la Ciudad de México. Y bueno, quería mostrarles un poco el entorno que hay acá arriba porque realmente está bien curioso. ¿Cómo cambia de lo que es la ciudad al estado de México? Si se dan cuenta, atrás de nosotros hay literalmente un cerro. Y hay casas sobre esos cerros. Aquí es muy común verlo. Si se pueden dar cuenta, ahí arriba hay una carretera. O sea que la gente se va con todo, no se anda con bromas. Y más allá, ahorita giro la cámara para que ustedes mismos lo vean. Hay edificios, y literalmente no les miento, o aquí a un par de minutos caminando incluso, ya llegan pues literalmente a donde termina el cerro. Y ahí van a encontrar ya la división a lo que nosotros nos encontramos actualmente. Ahorita giro la cámara para que vean. Ahí se ven unos edificios ya súper chidos. Miren, chéquenlo. De ese lado, amigos, es donde yo les digo, miren ya. Ahí hay unos edificios sumamente gigantes. Miren por allá. No sé si se alcanza a verlo, pero hay pues la carretera. O sea, aquí la gente, como les decía, no se anda con bromas, amigos. Está bastante cool, ¿no? Y vean las calles, son así como subidita y como bajada. Ahora sí, amigos, volviendo al tema que nos troje a nosotros. El día de hoy vamos a enseñarles algo de lo que compramos para que ustedes mismos puedan dejar en la serie de comentarios si es que les gustó o no. Yo la verdad es que no suelo comprar zapatos ni tenis ni nada por el estilo que sea de calzado. Yo la verdad soy de esas personas, amigos, que puede durar años con el mismo zapato, bota o lo que le hayan regalado y que le haya sobrado a su hermano mayor. Pues yo nunca me había comprado tenis. O sea, no les miento, yo nunca me había comprado zapato alguno. De hecho, ahorita vamos a hacer el cambio por los que nos compramos por los que yo tenía usualmente. Y realmente hasta que a mí no se me rompe la suela o de plano ya está hablando el zapato, es que ya cambio de tenis. Pero por lo regular siempre me lo regalan, siempre son como de oye, mira, tengo este zapato, no lo utilizo. ¿Qué tal te lo pondrías? Yo, pues, presta, ¿no? Para que vean que no les miento, amigos, este es el zapato que yo usaba. Ahora, justamente, miren, se abrió ya hace un par de días. No sé por qué, pero a mí el zapato siempre suele romperse la suela. Me lo sacaba muy rápido de la suela, no sé por qué. Me han dicho que es porque piso con esta parte muy fuerte, pero pues no lo sé. Son nada más y nada menos, amigos y amigas, que unos Adidas los que compramos. De hecho son dos, de hecho son dos, ya pues los abrimos un poquito, obviamente para ver que el modelo fuera el correcto, que el número que fuera izquierdo y derecho. Porque ha pasado que en algunas ocasiones te dan el izquierdo con el izquierdo. ¡Oh, sorpresa! Llegas a tu casa, lo abres y tienes un par de zapatos con el mismo lado del pie. Entonces, para evitar eso es que ya los abrimos. Este es un modelo Grand Court. Este es el número 5, 5 mexicano. Vean el modelo, ahorita que lo veamos. Este modelo en especial lo compramos en una tienda del Centro Histórico el día de ayer. Este modelo lo buscamos por internet y es que no había el número. Entonces fuimos a la búsqueda. Vamos a quitarle el frío. Papelito de estraza. Este modelo se compró justamente el día de ayer en Isabela Católica. Viene la fecha 3 de abril. Yo no me había dado cuenta, tiene un descuento de $450 pesos. Ah, miren, de hecho esta es la tienda donde lo compramos. Auclut Deportes, por si quieren darse una vuelta. Este es el modelo. Chéquenselo. Todavía tiene aquí el precio. Y la verdad es que está muy bonito. O sea, el color, a mí lo personal me gusta mucho el color blanco con negro. Sí, miren, aquí tiene el $1,709 con ofertón. Nos salió nada más y nada menos que en $1,259. Es de piel, como les indico. Está bastante cool. Es del tamaño más grande que la palma de mi mano. Y ahorita vamos a probarlos para que lo chequen, para que lo vean. Amigos, este es el otro modelo que compramos también. Este modelo en específico no lo compramos físicamente. Este modelo yo lo tuve que comprar en línea. Este es un modelo Skateboard que solamente lo manejan en la tienda en línea. Este es el número 5 también. Pues aquí nos dice cómo es el diseño. Y este tuvo un costo de $1,399 pesos. De hecho, estaba viendo, amigos, que salió más caro. Este otro. Y este es de piel. Y este es sintético. Solamente cambia en que es de lona. Pero en sí, lo que son las características de la suela del zapato es la misma. Igual, este ya lo abrí. Sinceramente, yo ya lo abrí. La verdad es que ya me ojí a estrenarlo. Pero prácticamente igual. Así viene. Pero véanlo. Está chulo. Está un poco ya sucio porque ya me lo probé. Di algunos pasos. Fui por las tortillas presumiendo el tenis. Pero la verdad es que está bastante bonito. Es bastante cómodo. Esto es de lona. Entonces tiene un modelo muy Skate. Como le llaman para andar en patineta. Pero a la vez muy casual para usarlo con un pantalón de vestir. Un pantalón de mezcle ya es que te va muy bien. Entonces, amigos, vamos a modelarlos. Vamos a probarlos. Y vamos a ver cuáles son las características que nosotros podamos... Amigos, aquí ya tenemos los dos modelitos. Vamos a darles una probadita. Una estrenada. Igual podemos ir a la tienda a las tortillas por ellos. Y calar la comodidad que tiene cada uno de ellos. Así que vayamos. Igual, ¿no? Hay como una regla de cómo abrocharte el zapato. Yo la verdad es que no pongo la agujeta hasta el último pollo que nos ponen. Como que me aprieta mucho así el zapato. Entonces vamos solamente a hacer un pequeño nudo. Y listo, ¿no? Chéqualo. ¿Cómo se ve? Caminando. Hasta hacemos una prueba, ¿no? Caminando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que está bastante padre, o sea, se acopla bastante bien a tu pie o al menos al mío. La talla 5 para mí me quedó estupendamente bien. Y el otro modelo, el cual les mostré al inicio, vamos a probarlo. Este otro modelo también, no digo que sea malo, es bastante cómodo, de hecho también es como que un poco más suave. Ok, finalmente amigos, si ustedes tienen la última palabra, cuál opinan que se ve mejor, cuál de estos dos bebés creen que luce mejor, que va con su estilo. El gran hood blanco de piel, con franjas en ambos lados. O el otro modelo, skateboard, formal, casual, más oscuro, de tela. Déjenlo en sus comentarios. Amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. La comparación de estas dos, pues, líneas que tiene Adidas en particular. Me gustaría que ustedes dejaran en los comentarios cuál es su marca preferida. Cuál es su modelo preferido, de estas u otra, cualquier marca que ustedes gusten, compren. Y nos vemos en un videíto nuevo. Yo les dejo con esta hermosa y panorámica vista desde el estado de Neocalpan. Cuídense, que tengan un excelente y bello fin de semana. ¡Gracias!